¡Eso fue increíble! La mejor película de todas. ¡Me encantó cuando están en el desierto cósmico y no saben cuándo llegará el meteorito! ¡Y cuando Rocco trae de regreso el antídoto del planeta Zeltor! ¡Y salva a la humanidad! ¡Ojalá pudiéramos verla de nuevo! ¡Qué lástima que no haya más boletos para las próximas dos semanas! ¡Hola, Nicolás! ¿Cómo te va? ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Disfrutando de este delicioso perro caliente! ¡Ustedes han... ¡Acabamos de ver la nueva película de las chicas Jet! ¡Está increíble! ¡Así es! La vi hace un par de días. Me encantaron los efectos visuales. Algún día podré hacer algo similar para mi vlog. ¡Nicolás, tengo una idea para ver la película de nuevo sin tener que ir al cine! ¡¿Cómo?! ¡Acérquense y les contaré todos los detalles! ¡Sí! ¡Devuélvelo! ¡Pertenece a la Tierra! ¡Esto se verá increíble en la escena de la nave espacial! ¿Sabían que la película tomó solo 145 días para ser filmada? Este vlog explica varias historias detrás de escena. ¡Hey! ¿Cómo están las nuevas chicas? ¿Y están listas para empezar a hacer nuestra película? ¡Yay! ¡Nosí lista! ¡Me encanta que vayamos a hacer esto! ¡Será muy divertido! ¡Hagámoslo! ¡Ok, Capitán Rocco! ¡Hagamos esa escena una vez más! ¡Tienes razón! Podría ser más convincente. Lo intentaré de nuevo. ¡Y... acción! ¡Polly! ¿Crees que necesito retocar mi maquillaje? ¡Laila! ¡Tema es fantástica! ¡Muy bien, Laila! ¡Entra en tu personaje! ¡Eres perseguida por...! ¡Sí, sí! ¡Los extraterrestres me persiguen y el meteorito chocará en cualquier momento! ¡Creo que ya lo tengo! ¡Genial! ¡Y... acción! ¡Eso fue genial, Polly! ¡Ya tengo todas las escenas principales para la película! ¡Woohoo! Me tomará algunos días editar todo. Pero supongo que nos podemos ver la siguiente semana para el estreno. ¡Sí, por favor! ¡Me muero por ver cómo terminará! ¡Ah! ¿6 pm? ¿El próximo sábado? ¿En mi casa? ¡Ahí estaré! ¡Yo también! ¡Sean todos bienvenidos a la premier de la película, Las chicas Ye! ¡Woohoo! ¡Estoy muy emocionada! ¡Me encanta la música! ¡Shh! ¡La película ya empezó, chicas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí estás, Laila! ¡Te he buscado por todas partes! ¡Hola, Polly! Acabo de terminar un nuevo diseño para mi línea de sombreros. Así que pensé en consentirme y relajarme cerca de la piscina. ¿Suena bien? ¿Quieres acompañarme a la piscina? Estoy bien por ahora. Gracias, Polly. ¿Qué dices de subirnos a los inflables? Prefiero quedarme aquí y relajarme. No hay nada más relajante que flotar en la piscina, Laila. ¡Que te diviertas! ¡Boo! ¡Polly! ¡Me asustaste! ¡Perdón! ¿Quieres ir a la cascada? Seguro necesitas refrescarte. Has estado ahí por siglos. Estoy bien, no te preocupes. Solo estoy cansada. Trabajé mucho en mi nuevo diseño. ¡Que lo disfrutes! Está bien, pero sería mucho más divertido si me acompañaras. ¡Vamos, Laila! ¡No podrás resistirte a esto! ¿Qué tal un baño caliente en el jacuzzi? ¡Me encantaría! ¡Pero estoy muy cómoda aquí, Polly! Laila, sé que nadar te pone nerviosa, pero no tienes que estarlo. Estoy aquí y me aseguraré de que nada te suceda. Es solo que hace mucho tiempo no nado. No sé si sigas siendo buena. Sé que es difícil enfrentar los miedos, pero vamos a dar un paso a la vez. Sé que te encantará una vez que te acostumbres. Siempre puedo contar con tu ayuda, Polly. En ese caso, vamos por un helado de yogurt y subamos a los inflables. Cuéntame, ¿cómo te sientes, Laila? Un poco nerviosa aún, pero este helado de yogurt hace todo mejor. Creo que ya dominas los inflables. Es hora de ir al jacuzzi. Debo decir que nunca pensé que hubiera algo más relajante que una silla de juego. Es un sueño. Lo sé. Estoy a punto de dormirme. ¡Oh, no! No podemos hacer eso. Ahora tenemos que ir a la piscina de olas. Laila, estoy muy cansada. Las olas me dejaron agotada. Iré a descansar un poco al Tiki Bar. ¿Quieres acompañarme? Adelante. Yo seguiré nadando un poco más. Esta cascada es súper refrescante. Me alegra que te guste. Lo siento, Polly. Supongo que ya superé mi miedo al agua. No puedo creer que tenga que ordenar toda mi habitación antes de que Laila y Shani puedan venir. Ni siquiera está tan desordenada. Oh, esto es muy aburrido. Tiene que haber una forma de hacerlo más divertido. ¡Ajá! Eso es. Tal vez pueda usar el helicóptero para ayudarme a ordenar este desorden. De esa manera, puedo divertirme y ordenar mi habitación al mismo tiempo. ¡Poder Poké! ¡Esto es grandioso! ¿Cómo puede alguien ordenar su habitación sin usar un helicóptero? ¡Wow! Esta repisa está súper sucia. Necesitaré un buen limpiador. Este lugar luce increíble. ¿Quién diría que ordenar podría ser tan divertido? Debe haber algo más por aquí que pueda limpiar. ¡Hey! Parece que esa pecera necesita una lavada. ¡Poder Poké! ¡Uy! No estoy avanzando nada. Esto me va a tomar mucho tiempo. No puedo contener la respiración lo suficiente. ¡Ajá! Tengo otra brillante idea. ¿Qué tal si convierto el submarino en una esponja gigante para limpiarlo todo? No puedo esperar a que Laila y Shani vean lo limpio que quedó este lugar. Creo que nunca he visto este lugar tan limpio antes. ¡No hay un solo gramo de polvo! ¡Biches! ¡No! ¿Qué voy a hacer ahora? No hay manera que pueda limpiar todo este desastre antes que Shani y Laila lleguen. A menos de... ¡Poder Poké! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Toda esa limpieza me dejó exhausta! Parece que tengo tiempo suficiente para un chapuzón en la piscina. Para refrescarme antes que Shani y Laila lleguen. ¡Poder Poké! ¡Bala de cañón! ¡Poli! Tus amigas llegaron. ¡Ups! Será mejor que te ame una toalla. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Qué mejor manera de pasar un sábado que tomando smoothies en la piscina con mis mejores amigas! ¡Lo sé! Podría quedarme flotando en este flamingo inflable para siempre. ¡Mmm! ¡Y este smoothie de frutas está delicioso! Además, son buenos para nosotras, así que podemos beber tantos como queramos. ¡Wow! ¿No nos dijiste que instalaste una piscina de olas, Poli? ¡No lo hice! Bueno, de cualquier manera, esto es súper relajante. ¿Estás segura de que no instalaste una máquina de olas? ¡Por supuesto! ¡Estoy segura! ¡Sí! ¡Esto es divertido! ¡Es como estar en el mar! Creo que iré por otra ronda de smoothies. Me estoy empezando a marear con todo este movimiento. ¡Para mí, desatila! ¡Chicas, al agua! ¿Están bien? Sí, estamos bien. Pero lo que sea que está causando todo este movimiento, tendrá que dar una explicación. ¡Miren este desastre! ¿Creen que él tenga que ver con todo esto? Definitivamente. ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, no! ¡Sólo hay lugar para dos de nosotras! Está bien, vayan ustedes. Yo tengo una cuenta que arreglar con este dinosaurio. ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Nadie se come a mis amigas! ¡Gracias, señor mariposa! ¡Ay, por cierto! ¡Me encantan tus alas! ¡Qué colores más lindos! ¡Polly! ¡Estás a salvo! ¡Estábamos muy preocupadas por ti! ¡Estoy bien! Pero aún tenemos un gran problema de dinosaurio que resolver. ¿Qué vamos a hacer? No podremos usar la piscina de nuevo con ese gigantón merodeando. Tal vez podríamos intentar ahuyentarlo con otra cosa. ¿Ahuyentarlo? ¿Viste el tamaño de esa cosa? Somos demasiado pequeñas para vencer un dinosaurio. ¡Shany! ¡Eso es! ¡Maxi poder! ¡Bien! ¿Todas están listas? ¡Lista! ¡Ven acá, dinosaurio! ¡Oigan! ¿A dónde se fue? Tal vez sí lo ahuyentamos después de todo. ¡Oh, no! ¡Regresó! ¡Chicas, corran! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen un minuto! ¡Eso no es un dinosaurio! ¡Es Greg! ¿Qué es un Greg? ¡Greg es el nombre del camaleón de mi hermano! ¡Vaya! ¿Pero por qué intentó comernos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No intentaba comernos! ¡Sólo quería nuestros smoothies! Bueno, al menos podemos volver a la piscina y relajarnos de nuevo. ¡Claro! Pero primero llevaré a Greg a la habitación de Pierce. De otro modo, no nos quedarán más smoothies. ¡Damas y caballeros! ¡Por favor, denle la bienvenida a este escenario a la sensación musical de Little Song! ¡Shany! ¡Sí! ¡Woohoo! Shany, esa era tu señal. Lo siento. Estoy muy nerviosa. Porque nunca he cantado delante de alguien. ¡Oye! No somos alguien, Shany. Somos tus mejores amigas. ¡Tengo una idea! Mira, prueba con esto. Tal vez ayudes si no nos ves. Está bien. Lo intentaré de nuevo. ¡Damas y caballeros! Bla, bla, bla. ¡Me permito presentarles a Shany! ¡Bravo, Shany! ¡Oops! Lo siento mucho, Shany. Tal vez la manta no fue tan buena idea después de todo. Está bien. Gracias por intentarlo, chicas. Pero no funcionó. Creo que nunca superaré estos nervios antes del baile esta noche. Solo necesitamos ayudar a relajarte. Es una gran idea, Laila. Creo que unas pequeñas vacaciones relajantes es justo lo que Shany necesita. ¿Ah, sí? Amo las vacaciones. ¿Podemos ir a la playa? No, esperen. Vayamos a relajarnos a la piscina. ¡Oh! Aunque esquiar también sería divertido. No estoy segura, chicas. No debería practicar. ¿Estás bromeando? ¡Cantas como toda una superestrella! ¡Aguarda! ¿Cómo sabes eso? Nunca me has escuchado cantar. ¿O sí? ¿Me has escuchado? Bueno, Polly y yo pudimos habernos encogido y escucharte mientras practicabas el otro día. ¿Qué hicieron qué? Lo siento, Shany. Solo queríamos escucharte cantar. Ahora vámonos. Niñas, diversión y relajación. ¡Aquí vamos! ¡Moder Pocket! ¡Listo! ¡Listo! Terminamos. Este castillo de arena es súper cool. Esto fue divertido. Pero aún me siento muy nerviosa por esta noche. Bueno, ¿qué tal si nos refrescamos esquiendo en la nieve? De cualquier manera ya está haciendo demasiado calor aquí. ¡Oh! Pero mi bronceado está casi listo. ¡Ah! ¡Guau! Estupendo muñeco de nieve, chicas. ¡Gracias! Estaba pensando en hacerle un traje. ¿Te sientes mejor, Shany? Un poco. Pero no puedo dejar de pensar en cantar frente a todas esas personas. ¿Y si se ríen de mí? Entonces tendrán que lidiar con nosotras. ¡Vengan! Se ve un lugar donde realmente nos podemos relajar. ¿No es grandioso? No hay nada más relajante que flotar en una piscina en un flamenco. Es muy tranquilo aquí. ¡Ahí voy! ¡Poli! Se supone que nos estamos relajando. Está bien. Creo que estoy empezando a sentirme un poco mejor. ¡Eso es magnífico! ¡Wow! ¿Ya vieron la hora? Será mejor que nos preparemos o llegaremos tarde. Esto no está bien, Poli. No puedo hacerlo. Los nervios han regresado. No te preocupes. Estarás de maravilla, Shany. ¡Estoy lista! ¿Haremos esto o qué? ¿Haremos? Pero ustedes no van a cantar. ¡Oh, sí lo haremos! ¡Seremos tus hermosas coristas! ¿No pensaste que te dejaríamos solas, cierto? ¡Ay, gracias, chicas! ¡Ustedes son las mejores amigas! Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a Shany y los Pockets. ¡Vamos! Ok, bonita. ¿Lista? Recuerda, cuando me escuches decir, ¡Presto, bonita! ¡Es hora de la magia! Chicos y chicas, les presento Bla, bla, bla. ¿Quién va a desaparecer en un segundo? Bla, bla, bla. ¡Presto, bonita! ¡Tarán! ¿Dónde está la grandiosa bonita? ¡Ajá! Solo cuando diga las palabras mágicas, ¡ella hará! ¡Shh! Bonita, guarda silencio. Revelarás el truco. ¡Oh! Estuvimos tan cerca esta vez. No te preocupes, bonita. Lo haremos bien en el show anual de magia la próxima semana. ¿Lo practicamos una vez más? ¡Oh! 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 ¡Hola, Laila! ¿Cómo estás? ¿El show de magia? Por supuesto, ahí estaremos la próxima semana para apoyarte. Me alegra que tengas ese nuevo truco listo para el show de este año. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Perfecto! Le diré a Nicolás también. ¡Nos vemos allá! Creí que se esperaría para el show del siguiente año. Supongo que ya lo ensayó suficiente con Bonita. Sonaba bastante confiada. Tal vez podríamos ayudarle un poco, por si acaso. ¿Pero cómo? Puede que tenga una idea. ¡Gracias por venir, amigos! ¡Ay, estoy muy nerviosa! No te preocupes, Laila. Estoy segura de que lo harás genial. Estamos aquí para apoyarte. ¡Sí, claro! Todo saldrá muy bien. ¡Vamos, sí, caballeros! ¡Chicos y chicas! Les presento a la más fantástica y tierna mascota de todos los tiempos. La compañera más peluda y criatura mágica, Bonita el Conejito. Para este truco de magia, Bonita va a desaparecer cuando contemos hasta tres. Así que por favor, querido público, contemos todos juntos. Uno, dos, tres. ¡Presto Bonita! ¡Tadá! ¿Dónde está la grandiosa Bonita en este momento? ¡Ajá! Solo cuando repita las palabras mágicas volverá. ¿Listos todos? ¡Presto Bonita! ¿Bonita? ¿Dónde estás? ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Bonita Boni! ¡Gracias! ¡Gracias, querido público! ¿Qué? ¿Cómo es posible esto? ¡Oh, por Dios! ¡He duplicado a Bonita! Lo sentimos, Laila. Ninguno de estos muñecos es bonita. ¡Oh! ¿Boli? ¿Shany? ¿Qué significa todo esto? Lo sentimos mucho, Laila. Queríamos ayudar en caso de que Bonita no apareciera. Nos contaste que a veces aparece minutos después. En distintos lugares. Y queríamos que el truco saliera correctamente. ¡Oh, chicas! ¡No se preocupen! ¡No estoy molesta porque falló el truco! ¡Solo estoy preocupada por Bonita! ¿Dónde está? Creo que por fin apareció Bonita. Bueno, Bonita, creo que me aseguraré de practicar un poco más la próxima vez que nos inscribamos a un show de magia. ¡Gracias!